Hola Ginoteros, soy el instructor de Gino Perú, Juan Carlos García Naranjo, y en esta oportunidad les traigo el decimoquinto video de la serie titulada EcoDry Virtual. En esta oportunidad aprenderemos cómo y por qué purgar los tanques de aire de nuestro Gino. Los camiones y buses de la serie 500 poseen un sistema de almacenamiento de aire comprimido, compuesto por la compresora, cañerías, filtro secador, mangueras, válvulas y por último los tanques de aire. Este sistema provee aire comprimido para los distintos dispositivos neumáticos de nuestro Gino, principalmente para el sistema de frenos, también reforzador de la caja de cambios, suspensión neumática para el asiento del conductor, para la apertura y cierre de las puertas en los buses y hasta podemos inflar los neumáticos en caso de emergencia. Las aplicaciones de la presión neumática en los vehículos de la serie 500 son múltiples. El problema es que el aire contiene humedad y esta humedad puede llegar a los tanques en forma de agua. Para separar la humedad del aire, el sistema neumático posee un filtro secador que separa la humedad y la elimina automáticamente por una válvula. El filtro secador tiene una vida útil de 60.000 kilómetros o un año, dependiendo de la zona donde trabajemos nuestro Gino, pero si trabajamos cerca al mar, la humedad será mayor y el filtro acabará su vida útil más rápido. Cuando el filtro secador del sistema neumático acabe su vida útil, permitirá el paso de humedad a los tanques de aire y ésta se acumulará en forma de agua. Nuestro trabajo como conductores consiste en inspeccionar diariamente los tanques jalando los purgadores para verificar que no haya agua acumulada en los tanques. Si al jalar los purgadores detectas la presencia de agua, es indicativo que tienes que hacer cambio del kit de componentes del filtro secador. De ser el caso, acércate a uno de nuestros concesionarios Gino. Comúnmente, se cree que la razón principal para purgar los tanques es eliminar el agua que se ha acumulado y no es así exactamente. Si hay agua en los tanques, definitivamente hay que purgarla, pero lo más importante es que tenemos que hacer cambio de los componentes del secador, porque el que haya agua en los tanques no es lo normal. ¿Tienes dudas de cómo mejorar tu operación y el cuidado de tu Gino? Pregunta con confianza y nosotros responderemos a todas tus preguntas. Suscríbete a nuestro canal Gino Perú y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. También síguenos en nuestras redes sociales y mantente atento a las notificaciones, porque estaremos preparando grandes Gino sorpresas. Eso fue todo por hoy amigos ginoteros. Visítanos en nuestra amplia red de concesionarios Gino a nivel nacional, donde podrás solicitar mayor información. Estuvo con ustedes Juan Carlos García Naranjo, instructor de Gino Perú. Estimado ginotero, no olvides seguir las indicaciones del gobierno. Sigamos unidos ginoteros, que estamos próximos a vencer esta pandemia. ¡Vamos que sí podemos!